¡Vamos con Héctor de Monterrey, Nuevo León! Aquí está también Manuel de Ciudad Obregoa. Ellos tenían que cantar como trío, pero se quedaron sin su compañera. Así que mientras se preparan y van a sus lugares, yo voy a hablar de algo muy importante. Vayan a prepararse de inmediato, por favor, muchachos, tranquilidad. Sé que algunos de los maestros los prepararon, porque es distinto cantar en trío que en dúo. Obviamente, ya lo están preparando, ya están tranquilos. Se les dio la información a su tiempo, ¿es así, señores? Perfecto. Mientras los chicos llegan a su posición, les voy a dar un consejo. ¡Afíliate en cualquiera de las tiendas Price Shoes! Las bodegas de calzado y ropa más grandes del mundo, donde podrás iniciar tu propio negocio. Además, Price Shoes cuenta con más de 7.000 productos y la más amplia variedad en calzado, ropa y accesorios para todos. No esperes más, conviértete en uno de los más de medio millón de socios exitosos. ¡Afíliate gratis! ¡Gana dinero fácil! ¡Haz negocio con Price Shoes! ¡La moda más deseada! Y para presentar el siguiente musical, quiero recomendarles a todos que sean naturales. Como 100% natural, encargados de la preparación de las comidas sanas y nutritivas para nuestros alumnos. Ellos pueden dar fe de 100% natural. Ahora sí, están preparados al escenario, a jugarse su opción para clasificar en la academia, Héctor y Manuel. ¡Me enamora! Cada blanco de mi mente se vuelve color con verde. Y el deseo de tenerte y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti. Me enamora, que me amas con tu boca, me enamora, que me eleves hasta el cielo, me enamora. Quiere que sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se va. ¡Volando con el viento! ¡Volando con el viento! Yo no sé si te merezco, solo sé que aún deseo que le des luz a mi vida en los días venideros. Heme muy bien los labios, ya lo digo bien despacio, por el resto de mis días quiero ser tu compañía. Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti. Y me enamora, que me amas con tu boca, me enamora, que me eleves hasta el cielo, me enamora. Que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se va. Me enamora, que me amas con tu boca, me enamora. Me enamora, que me eleves hasta el cielo, me enamora. Que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se va. ¡Volando con el viento!